Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Porque solo me es tu amor Perca las manos Mis papas caídas Es una persona más confundida Es una que sea obvio de que yo Oh, 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 oh Que le llamó un otoño Un día entre abril y junio Un rayón de ilusiones Un corazón a mi señor Ay, 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 amor Eres la rosa que te da el calor Eres el sueño de mi sol Un metáforo de azul Un eclipse de martero Ay, 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 amor Yo soy santo y tengo eres mi sol Un universo de amor y verdad Un espacio de luz Que solo tienes tu amor Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que te da el calor Eres el sueño de mi soledad Un metáforo de azul Un eclipse de martero Un eclipse de martero Ay, 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 amor Yo soy santo y tengo eres mi sol Un universo de martero Un espacio de luz Que solo tienes tu放어 Mi amor Un encuentro de llor Que solo tienes tu amor Y Afghan Un겠지만 Que solo tienes tu GDP Mi amor Y Afghan Y Afghan Gracias.